Hola a todos, hola a todas, que tal, como están, tanto tiempo sin verlos, yo soy el señor youtube, aquí pues subiéndoles un video, vale, este video se puede dividir en varios, así que no tengan cuidado, vale, bien, de que se trata el video de hoy, el video de hoy se trata de que vamos a hacer el efecto del sharingan en photoshop, ya vamos a estar trabajando con photoshop y todas estas herramientas de edición, ok, bien, obviamente necesitamos nuestro photoshop, necesitamos un ojo y una imagen de un sharingan, vale, así que por ejemplo yo me voy a meter aquí, disculpen esto, esto yo lo estaba poniendo aquí porque este lo necesitaba, entonces vamos a bajar la imagen de un ojo, vale, obviamente tiene que estar en buena calidad, vamos a bajar por ejemplo este que se ve más o menos, pues bueno, lo guardamos en escritorio, seguido, vamos a bajar la imagen de un sharingan, en este caso podemos hacer cualquier sharingan, por ejemplo yo voy a bajar este de aquí, y hay tres formas de hacerlo, ya les voy a mostrar como se hace, bien, minimizo acá, pero antes de empezar el video, quiero que te suscribas al canal y que actives las notificaciones de la campanita para que sigas viendo más contenido que sé que te va a gustar, ok, bien, un aviso importante que tengo que dar, también antes de empezar todo esto, es que youtube apenas me bloqueó la función de transmitir en vivo, ya que yo transmití una película de terror, la cual tenía contenido pues un poco fuerte, entonces por eso fue que youtube me es en su beso, así que espero que esto pues se nivele y si me merezco el castigo, por tonto, disculpen por la música de fondo, es que a mi lado tengo vecinos que están escuchando esa música, bien, bien, vamos a abrir el photoshop, yo uso photoshop c6, vale, en adobe, ustedes pueden usar el 4, el 5, se pueden todos, ok, bien, vamos a dar doble clic para nuestro programa, vemos que sí, y vamos a esperar unos segunditos a que nuestro programa abra, y bueno chicos, con respecto a lo que yo les mencionaba, sí, tal cual me pasó eso hace unos días, así que nada, estoy perdido, pero no, tranquilos, yo seguiré subiendo videos, voy a estar un poco ausente, unos cuantos días, pero lo que es hoy y mañana, les subo pues sus videos en general a ustedes, ok, así que tranquilos, no se preocupen, bien, voy a minimizar un poquito la ventana, porque veo que me está, bueno, me está, este, bueno, a ver, permítanme, vale, ya, la minimicé, perdón que la tengan que minimizar así, pero no me dejaba hacer, este, esto ya que estoy grabando con bandicam, bien, vamos a irnos a archivo, vamos a abrir, y aquí vamos a poner la imagen del ojo y del sharing, ¿no? ok, vamos a en abrir, permítanme un segundo, ahora sí, disculpen esa interrupción, bien, tenemos ya nuestras dos, pues, nuestras dos imágenes aquí, ok, esta es la del ojo, esta es la inicial, aquí vamos a crear una nueva capa, vamos a dar control más J y se crea una copia del fondo, ok, esta es la capa en la que vamos a trabajar, vamos aquí a la lupita y yo voy a dar un zoom para enfocarme un poquito mejor, bien, vamos a la imagen, la imagen la vamos a arrastrar así tal cual, ok, nos presionamos clic y la movemos hacia la imagen del ojo, bien, ahí la tenemos, queda un poco grande, presionamos control más T para hacer la transformación libre y transformamos de acuerdo, pues aquí, ok, vamos a replicar, bien, esta imagen está así como tal, pero yo la voy a recortar, vamos a ir aquí a la varita y vamos a seleccionar solamente las partes en blanco, no seleccionen lo de adentro porque si no se va a borrar, ok, esta es una forma de hacerlo, hacemos esto y con la tecla de borrar, borramos los espacios en blanco, solo los espacios en blanco, chicos, ok, así, y así, ok, doy aquí, doy un clic aquí, bueno, eso es para quitar, aquí está nuestro ojo, bien, lo voy a transformar, de nuevo doy control más T para transformar mi ojo, vale, y lo transformo, o lo ajusto, de acuerdo, así, un poquito más, un poquito más de la orilla, y un chiquitito para arriba, ok, nos quedaría así, ok, damos a la flecha, aplicamos los cambios, muy bien, pero este ojo, no lo quiero que se vea así, entonces, me voy a ir de mi lado derecho, aquí donde dice, arriba, aquí donde están los efectos, donde dice normal, le vamos a poner primero luz suave, ok, vemos que se ve suave, obviamente, vemos que es muy suave, si le ponemos luz fuerte, se ve muy, muy contrastado, si le damos en superponer, pues digamos que quedaría el ojo más o menos a ese contraste, para darle un toque, un cambio, ok, me voy a ir a filtro, me voy a ir a desenfocar, desenfoque kusiano, y en este caso, yo lo que voy a hacer, es que voy, a desenfocar un poquito, bueno, no tanto, verdad, sino que lo que quiero, es que no se, no se va a notar, en este caso, no se va a notar la, la huella, las marcas, pues, del sharingan, entonces, hay que estar viendo, como nosotros nos acomodemos, por ejemplo, ahí nos quedan las marcas, vamos a subir un poco más, ahí ya se empiezan a notar las marcas, un poco más, pues, yo creo que a mi gusto quedaría así, entonces, en esta primera opción, quedaría así, en radio 2.1, vale, y además le daremos click, y ahí tendríamos el ojo del sharingan, ok, bueno, esa es la primera forma, y después, continúo con la otra, bueno chicos, que tal, continuamos con este video tutorial, de como hacer el sharingan, bien, en lo que fue la forma 1, bien, voy a borrar la imagen, sigo teniendo mi imagen de mi sharingan, voy a abrir de nuevo el ojo, abrimos, abrimos el ojo, esto es para la segunda forma, ok, doy a la lupa, para hacer un breve acercamiento, ahí está bien, y volvemos a hacer una copia, siempre acuérdense de hacer una copia, si ustedes no hacen una copia, lo que va, lo que va a pasar, es que, se les va, bueno, ustedes pueden trabajar sobre el fondo, pero le echarían a perder su trabajo, es muy importante hacer la copia, podrían hacerlo con control más J, como en la primera opción, o, podrían irse aquí, y creamos una capa en blanco, bien, en este caso, tendríamos el sharingan, y esta es una segunda opción, nos iríamos aquí, a esta herramienta que es este, para el recorte, tenemos, bueno, inicialmente está en herramienta de marco rectangular, pero ustedes la van a dar en herramienta de marco elíptico, vale, y van a ustedes a marcar, este, bueno, si no les queda el círculo, vuelven a marcarlo, más o menos, de acuerdo a como esté, ok, por ejemplo, si yo quiero eso ahí, doy a la flecha, y, como ven, se recorta, no es como, como la fase anterior, donde podíamos mover toda la imagen entera, y recortamos los espacios en blanco, aquí, aquí sería, movemos, hacia acá, saltamos el, el, el click, y nos aparece, como está muy grande, volvemos a hacer el mismo procedimiento anterior, damos control, más T, para, eh, hacer una transformación libre, y hacemos, de esta manera, y enfocamos, enfocaremos, de acuerdo, a nuestro ojito, que aquí nos aparece, ok, para mí, es mejor la opción o no, pero, si ustedes se acomoden mejor con esta, muy bien, ok, ahí está, doy a la flecha, para aplicar los cambios, y ahí está, ok, hacemos el mismo paso anterior, vale, donde estaremos poniendo, por ejemplo, luz suave, y nos pone la luz suave, pero, aquí en luz suave, como ven ustedes, pues, no se nota tanto, o las marcas de Sharingan, si ponemos, luz intensa, se marca demasiado, y si ponemos nosotros, superponer, nos queda, como la, como la otra, o sea, en superponer, se notaría esto, que es el, el reflejo de la cámara, vale, bien, damos, de nuevo, aquí en filtro, en desenfocar, y desenfoque gusiano, y volveremos a hacer el procedimiento, donde mediamos aquí, por ejemplo, el radius de 2.1, yo lo dejaría así, pero si yo lo quiero desvanecer un poco, quedaría más o menos, por ahí así, en este caso, lo voy a dejar más o menos así, y así es como nos quedaría, en la segunda parte, del, del ojo Sharingan, vale, bien, corto esta parte, y sigo con la otra, bueno, chicos, pues, bienvenidos, seguimos, este, aquí tenemos el, el ejemplo, de cómo hice el Sharingan, en la primera parte, vale, a mí me convence más la primera parte, pero, esto es como, a ustedes se comunen, vale, la segunda parte, fue donde únicamente, nada más ponía yo, el, bueno, donde hacía yo nada más el recorte, que era el, el, el recorte este de aquí, y, y así es como nada más, únicamente lo, lo hacía, ok, bien, voy a borrar las dos, vale, voy a borrar las dos, y las voy a abrir de nuevo, para explicarles la tercera parte de lo que vamos a hacer, que, vale, acuérdense siempre, chicos, de que siempre vamos a trabajar en una imagen fondo inicial, y siempre vamos a crear una capa, para no dañar nuestro trabajo, entonces, vamos a la lupa, para hacer un acercamiento, ok, ok, aquí es, aquí es otra, un poco más compleja, pero yo para no armarme tanto, ya les explique, como lo hago yo, vuelvo a marco, a herramienta de marco elíptico, y aquí en este caso, voy con el marco, a dibujar, bueno, a centrar todo lo que es el ojo, lo voy a centrar un poco más para acá, así, bueno, yo más o menos lo puse así, ah, pero para esto, antes de que se me olvide, voy a crear una copia, ven lo que les digo, siempre es importante hacer una copia, control, más J, ahora sí, hacemos nuestro círculo para marcar nuestro ojo, y bueno, más o menos estaría, digámoslo, así, ¿no? Bien, ahora vamos a tomar un pincel, vale, yo tengo un pincel, más o menos un bocado, lo tengo bajo dureza, no lo quiero muy duro, ok, y lo tengo en ese volumen, aquí donde está el cuadro este, bueno, aquí porque yo tengo el Photoshop minimizado, le vamos a dar, aquí en el primer cuadro, está de negro, y nosotros lo vamos a poner en un color, más o menos así como el mío, en rojo, vale, damos en ok, vamos a pintar todo el ojo, obviamente, como ven, nada más se pinta la parte, la parte esta, este, que está marcada, vale, vamos a ir a los efectos normal, le vamos a poner una luz suave, vamos a superponerla, ok, para ver que tenemos una luz intensa, ok, voy a esconder la capa de acá, para que, para que no se haga eso, eso que acaban de ver, bueno, voy a esconder la capa de acá, solamente para que se vea esa parte, ok, bien, está en luz intensa, en luz focal, luz suave, a ver como se veía con luz suave, no, muy rígido, y en superponer, pues así, bueno, la voy a dejar en superponer, ok, doy aquí, ahora, yo ya lo puse, hago el procedimiento anterior, aquí como ya no voy a recortarla, ya nada más la paso como la primera opción, la paso acá, y ahí la tengo, voy a quitar ya esto, doy control, más T, para transformar la imagen, hago así, y doy a la varita para hacer el recorte, ok, y antes de ponerla, le voy a poner normal, le voy a poner en luz suave, y la voy a centrar, ok, más o menos, vale, voy a, de nuevo, a transformarla con control T, para que me salga, pues, bueno, ven que arriba, se ve como que más, bueno, se ve como que un poco más, este, más así, eso es porque yo no contorne bien esto, y por eso se ve así, y bueno, nos iríamos a filtro, y nos vamos a desenfocar, desenfoque agusiano, vamos a aumentarle, para que se vea, yo creo que le queda bien el 2.1, ok, como ven, esta imagen me quedó un poco, un poco mal, porque no contorneé todo el ojo, y en este caso, el sharingan este que, que estoy aquí moviendo, otra podría hacer que lo, lo agrande todo, pero, aún así, al agrandarlo, podemos ver que el contorno, pues, está rojo, eso es porque, porque ven que esta parte de aquí, está, está así, pero puedo hacerle un ajuste, vamos a ver si, si se me da, a ver, no, parece que no, bueno, ustedes lo van a hacer al ajuste, de acuerdo como ustedes, este, de acuerdo como ustedes lo vean, vale, y así es como haríamos el efecto del sharingan en Photoshop, así que chicos, si les ha gustado el video, no olviden suscribirse al canal, darle like, compartirlo con sus amigos, y yo me despido, soy el señor YouTube, nos vemos en un próximo tutorial, adiós.